No, no sepa, creo que no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no son más grandes esos chicos todos son más grandes ¡Alto! ¡Ahhh! ¡Es igual! Jime, no solo el arquero 2012 ya te lo digo, son tres o cuatro de los que están jugando son enormes los pibes y seguros si no, no tiene sentido ¡Ay! ¡Es que no los hay! ¡Dale! 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 ¡Ray! ¡Son, que álif! ¡¡Ralto! ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Acá las dos, acá las dos! ¡Ok, entonces! ¡Sue con salta... ¡Ah! ¡Bien, Messi! ¡Bueno, bueno! ¡Bien, dos! ¡Bien! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Bien! ¡Dale, vale! ¡Bien! ¡Dale, Messi! ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡Cedí la, Toti! ¡Alco! ¡Bien! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Arco! ¡Arco! ¡Denido! ¡Ale! ¡Arco! Se bate. ¡Arco! 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 ¡Dale, vale! ¡Arco! ¡Arco! ¡Bien! ¡Vamos! La otra vez pasó lo mismo con Juan de Salazar. ¿Atrás? ¿Atrás, Tommy? Efe se fijó también. Demasiado. ¡Bien! ¡Vale, Valen, que llegás! ¡Habby! ¡Papá! ¡Ay! 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 ¡Tranquilo! En fin, yendo... ¿Estando perdiendo? ¡Bien! 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 Seguila, seguila, papi. ¿Pensá? Pedila. Mami. Una sola pasada. ¿Hacen un color? ¿Hacen un color? Sí. Papi, papi. ¿Pensá? No, no. ¡Suscríbete!